¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes y da poder a tu siervo. ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes y da poder a tu siervo. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes. ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes y da poder a tu siervo. ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes y da poder a tu siervo. ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes y da poder a tu siervo. ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes y da poder a tu siervo. ¡Aviva tu obra! 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 visión y sabiduría, Señor, para dirigir a este pueblo cariño de los hombres. Oh, Señor, guarda tu obra como la niña de tus ojos, Señor.